Con torrentes de luz que te inundan, los de arcángeles de santos pies, las de estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Salve, salve, cantando a María, y es más pura que tú, solo Dios, y en el cielo la voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Pues llamándote pura y sin mancha, de rodillas los mundos están, y tu espíritu a ropa y en sancho, tanta fe, tanto amor, tanto amar. Salve, salve, cantando a María, y es más pura que tú, solo Dios, y en el cielo la voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Amén. 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 Amén.